Hola queridos seguidores del canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Todos los detalles de la nueva entrevista de Keran Bursin sobre Andes Gift, quien salió de la fiesta de cumpleaños, están en mis noticias. Antes de venir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La romántica fiesta de cumpleaños de Keran Bursin y Handercel, nueva entrevista y detalles especiales del regalo. El famoso actor Keran Bursin y su novia Handercel dejaron su huella en la agenda de la revista Anoche en la fiesta de cumpleaños de Keran Bursin. El amor mutuo de la pareja y el regalo especial que Handercel le hizo a Keran Bursin estuvieron entre los temas más comentados de la noche. El 37 cumpleaños de Keran Bursin se celebró en uno de los lugares favoritos de Bowyrung con la participación de su amiga íntima y su novia Handercel. La fiesta continuó hasta las primeras luces de la mañana, acompañada de música y baile. Mientras Keran Bursin cortaba la tarta de cumpleaños, Handercel estaba con él. La felicidad y los momentos íntimos de la pareja quedaron captados por la cámara. El regalo especial de Handercel. Otro detalle que marcó la noche fue el regalo que Handercel le hizo a Keran Bursin. Handercel le regaló a su amante un collar que ella diseñó especialmente. Se dice que este collar tiene un significado especial y fortalece el vínculo entre la pareja. Se supo que en el collar estaban grabadas las iniciales de los nombres de Keran Bursin y Handercel y también había una pequeña figura de corazón. Keran Bursin concedió una entrevista especial justo después de la fiesta de cumpleaños. En la entrevista hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Handercel y su regalo de cumpleaños. Bursin dijo, Siento el amor de Handercel por mí todos los días. Cada momento que estoy con ella es muy valioso. El regalo que me hizo en mi cumpleaños demostró una vez más lo considerada y especial que es. Al describir los preparativos que hizo para la fiesta de cumpleaños de Handercel, Bursin dijo, Handcel pensó en cada detalle para que mi fiesta de cumpleaños fuera inolvidable. Su cuidado y amor hicieron que la fiesta fuera aún más especial para mí. Respondiendo preguntas sobre la relación de pareja, Bursin dijo, Lo más importante en nuestra relación es la confianza y el amor. Nuestro apoyo y comprensión mutuo son los factores más importantes que fortalecen esta relación. Keran Bursin y Handercel también dieron algunas pistas sobre sus planes de futuro. Al brindar información sobre sus nuevos proyectos y planes de negocios, Bursin anunció que están planeando un viaje al extranjero con Handercel. La pareja afirmó que este viaje será tanto de vacaciones como de investigación para nuevos proyectos. La fiesta de cumpleaños de Keran Bursin y Handercel y las entrevistas especiales atrajeron gran atención en las redes sociales. Los seguidores de la pareja compartieron su felicidad y momentos románticos con comentarios elogiosos. El regalo que refleja el amor de Handercel por Keran Bursin se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós.